...500 metros, corren los tres participantes. Largaron el clásico 78º aniversario del Hipódromo de las Piedras. Trata de hacer la delantera por dentro. Rompe colchones, tiró tres cuartos cuerpos, lo sigue. Down, John, Alpes Cueso, viene sobre la marcha. El tres, Old Saint, estamos en la recta de Camino América. El puntero es el uno, rompe colchón, tres cuartos cuerpos, lo sigue por fuera, Old Saint a la cabeza por dentro. Corre el competidor, Down, John, dejamos los 1000 metros de competencia. Y el puntero es el uno, rompe colchón, corre con el pescuezo de ventaja. Lo sigue por fuera, Old Saint, entre ambos, viene accionando el competidor. Número dos, Down, John, en los últimos 750 por fuera. Old Saint, estira la cabeza de ventaja, lo sigue, rompe colchón. Tercera ubicación para Down, John, en los últimos 620. El puntero por fuera, Old Saint, tres cuartos cuerpos, lo sigue. Rompe colchón sin variante, sigue saliendo de marcha. Down, John, se aproximan a la curva y están en los últimos 450 de carrera. El tres, Old Saint, estiró cuerpo y cuarto, comienzan a volcar el codo desde la primera. Hacen su ingreso a la recta final, 270 para el disco. El puntero es el tres, Old Saint, estiró cuerpo y medio, lo sigue por dentro. Rompe colchón, último, Down, John, en los últimos 150. El puntero es el tres, Old Saint, estiró dos cuerpos y cuarto. 50 metros para el disco a voluntad del tres. Old Saint gana la primera. Y cruzaron el disco. Un items yo grave, de manera natural y toda la misma radiación, Collegar, oftentimes, nos llevó casi las primeras de la década, Los gigantes. Un username el cuerpo. Los gigantes y estarán, sus lir código, Gracias. Gracias. Gracias.